¡Gracias! 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 ¿Recuerdas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yámos mejor! ¡Ya su cuenta en la subida! ¡Yo quiero saber 테xtla! ¡Gracias! 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 ¡Yámos mejor! ¡Ya su cuenta en la subida! ¡Yo quiero saber! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy el doctor, la mano y la espalda, si ella le contestó, va a ser la cuesta en las... Ah, perdón, ya se trae esta negra, yo quiero saber, los males de mi caena Ahora tengo la piel, ahí me meten muchos los volantiles, con otra clave